Estamos preparando una fruta kamikaze para una misión de más. Estamos en la sección de maquillaje. Posteriormente vamos a pasar a la ejecución del video. Ahí tienes que hacer un toque. ¿Cómo es la boca? Voy a poner el efecto de cámara de esos de... La gorrita, güey. ¿Ya, güey? Tampoco es tan detallada, eh, güey. Una misión más de una fruta kamikaze. Sufuelas de entre la liga del fuego. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sufuérase! ¡Etre la liga del fuego, güey! todo mundo quiere estar en como queda el mando wey